Y me marcan y me dice, oye, ¿quieres jalar ahorita? ¿Te quieres ganar quince mil pesos? Claro que sí, güey. Claro que no sé qué ganar quince mil pesos. Claro que sí, güey. ¡Jobio, paps! Déjame, cambio, ¿dónde te veo, güey? O sea, él dijo, va a hacer un show privado, acá en una colonia muy, muy influyente, importante, vaya. Llego, todo, entro al... el vato conocía a mi representante porque era cliente de él muchos años. Y me dice, va a hacer el show ahí para dos personas. Dos personas. El vato y su mor. Y yo entro... Entiendo que en Monterrey sucede en los shows pequeños en sala, pero dos. Pero dos personas, güey. Dos personas. Y ahí te va. Hice mi show platicándoselo a ellos. No como actuado, sino que, ¿no te ha pasado esto? Y logré hacer reír a la muchacha. Logré que el señor cumplía el objetivo que tenía de haberme contratado. El pedo es que acaba el show, se sube al cuarto con la muchacha, se tarda cuarenta y cinco minutos, güey, y lo baja a pagarnos, güey. Eso fue lo que... No, güey. No, por mí aventó ese palo, güey. Por mí, güey. Y no era justo que a mí me estuvieran esperando, güey. Eso fue lo que más coraje me dio, güey. Me pagas y luego te echas tu palo. Me pagas, te lavas las manos y te echas tu palo, güey. ¿Qué le costaba, güey, pagarme antes de él? O sea, nada. Yo no podría coger sabiendo que le debo a la saldaña, güey. Yo no estaría cómodo, güey. No, ¿qué pasa, mi amor? Al chile le debo quince mil pesos a la saldaña. Por eso no se me para. No le valió madre, güey. O sea, y uno sabe qué estaba haciendo, güey. O sea, si ya se tardó cuarenta y cinco minutos, dices, no mames, güey. Pinche vato está disfrutando yo aquí pelándomela. Sentado en su sala, güey, esperando que me dé mi dinero para largarme. Esperando a que se venga para poder cobrar, güey. Che, va. Eso fue lo más incómodo, güey. Lo más incómodo. Y otra parecida, pero fue para parejas, es cuando me llegan y me dicen el show. Te contratamos con un show privado para tres parejas. No más que ninguna son nuestras esposas. Ah. Eso a mí no me interesa. Yo los voy a hacer reír, güey. Por mí métanse el peto entre ustedes, güey. Porque me dan esta información a mí, güey. Como si yo le hubiera marcado la esposa. Que sí, señora. Que estoy en un show clandestino. Están aquí sumadido con tres mujeres suelas. Yo qué, güey. Yo no me importa. Demasía información. Usaste eso a tu favor, amigo. Claro que les dije. Claro que les dije. Yo soy muy irreverente. Y me pasa, güey, que no me pueden decir a mí, no digas eso. Porque lo digo. Me tocó. Me tocó en el show. Me tocó en el show. O sea, te han tocado. Me acuerdo del chiste que les decía. Decía, no, es que cuando vas con tu mujer. Bueno, a ustedes no les pasa porque ustedes no son las chidas. Pero ahí te va, güey. Me contratan para gente en un evento político. Pero en una reunión, en una casa. Entonces me dicen que es el tesorero del Estado. El de la fiesta. Entonces me dicen, es el tesorero del Estado. Hay guaruras aquí. No digas nada, güey. Y luego le dice mi Marcelino, el que siempre me acompaña. Me dice, no digas eso, güey. Y déjalo que no se dé cuenta dónde está el pendejo. Que solo haga su show porque le hace esa información. Y va a hacer una pelicada referente a esa información. Y dicho y hecho. Estaba en el escenario. Y les digo, no, es que ustedes los ricos tienen una casa grande. Por ejemplo, ¿de quién es la casa esta? Le pregunto al chavo. Y me dice, del tesorero del Estado. Le digo, pues la mitad es mía. Fue como que jaja. Pero mi DJ como que no mames. Vámonos de aquí, güey. Ya nos van a desaparecer, güey. O no sé, güey. Pero eso pasa en los shows privados. Hay shows muy buenos. Ya he dicho también que tocan de la chingada. Donde la gente no quiere un show. O sea, a lo mejor es el vaso que te contrata es fan. El que te contrató quiere el show. Y ya. Pero su abuelita, su tía, su familia. No le interesa un show. Esto nos lo platicaba incluso Omar Chaparro. Que ya el güey siendo Omar Chaparro. Dice que el único momento en el que el público lo peló fue cuando dijo, muchísimas gracias por no poner atención. Me han dado una gran lección. Y que la gente ahí como. A mí me pasó en un evento el Día de las Madres. Me contratan en un hotel que era el Sheraton, mi embasador creo. Llego al show, mil mujeres hablando. O sea, se oía el guacareo. Todas las mujeres hablando de un colegio de prestigio. Entonces las señoras no sabían que eran señoras argüenderas. Eran como que muy similares. Llevan al caballero Alan Saldana, al mismísimo, al indicado. Haz de la comedia para dicho evento.